Hoy, Veracruz tiene un gobierno que afronta la adversidad, que toma en cuenta las necesidades de su gente y genera acciones coordinadas para toda la entidad. Por esta razón, se otorgaron apoyos y créditos a empresas de los sectores productivos y con programas que impulsan la economía local, se acercó a la población con artesanos, productores y comerciantes de todo el estado. Veracruz se fortalece de norte a sur, llevando bienestar a quien más lo necesita. Estamos cumpliendo y seguiremos transformando. Cuitláhuac García Jiménez, segundo informe de resultados.